Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 y la movida le agradecieron hoy así pidieron y ella creía que usted ha vivido de la música usted no se arrepiente le ha ido bien no no nos va para agradecidos de todo gracias a dios y como tengo ahora los derechos de la casa de izquierda ya no le estamos pagando sí pero ya lo que le dicen de que la música ya la gente no por asuntos de vivir las cosas a mí me mandan poquitico pero todavía están vigentes donde donde la plaza de ustedes más aquí para la costa o en el mapa para que no se presentaron los corrales o algo así nosotros íbamos a alternar ahora el sábado pasado yo yo trabajo con guanpiña actualmente y vamos para cincelejo donde ustedes creo que tocaron pero a guanpiña no como que no hubo arreglo económico no le mandaron el adelanto y entonces lo tocó a los corraleros corraleros no tocaron ajá creo que no tocaron con tocar y vamos a tocar y vamos a alternar alternar ahí lo que hay que alternar con ustedes me deleito viendo tocar y para ellos también iban para allá pero tampoco creo que trabajó si si trabajo un grupito allá de asuntos de charanga y cosas Pero no, allá tuvo más o menos el coliseo, pero hay mucha acústica, se encierra eso acá, la huya, o sea que uno tiene que tener el oído abierto para abajo. Claro. Hay un gritico ahí muy característico de Aníbal, cuéntenos quién hace eso. Aníbal. ¿El mismo? Sí. El mismo. El mismo. ¿Y el perro quién es el que hace el huevo? El mismo. El mismo, el perro de Guayán. Sí. ¿Quién hace esto? Aníbal. El polifacético. Sí. ¿Qué canción programamos yo? Con los mismos, amigo, así. Tu cinturita. Ah, esta es buena. Se ve buenísimo. Sí, sí, sí. También es así de Aníbal. Ah, ¿él es el doctor? Sí. Hay dos, una de las pocas canciones en las que cantan los dos, amigo, es el Clavelito Chino Chino, ¿cierto? Sí, sí. Ahí canta usted y él la misma canción. Sí, Clavelito Chino Chino. ¿Esa canción que tiene la canción? Esa es del mexicano. ¿El mexicano? ¿Cómo dicen hoy? Eh, Clavelito Chino Chino... Chino Chino, chino Chino... Te vengo a decir adiós, no sé. No sé... Se me va a ir para... Por favor, nos cantan a los dos. Se están pues... Se están publicando la melodía del Domini. ¿Sí, adiós? se me ha ido la melodía cantan como pocas veces eso también pegó el disco ese para bailar una verbena picotero eso lo escuchamos allá en México lo trabajamos acá